hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya sabéis que yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan y vamos a ver la segunda parte de la configuración de ssd caché ya hemos visto qué es y para qué sirve y ahora vamos a ver cómo se configura así que en primer lugar abrimos el navegador en mi caso safari como podéis ver yo lo voy a hacer con un tvs 471 de cuna vamos a panel de control administrador de almacenamiento y aquí en discos como podemos ver tengo el disco 1 y el disco 2 que están los dos libres están los vacíos le doy a información vemos que es un disco ssd 840 evo de 120 gigas realmente es un disco de poca capacidad para hacer esto pero es un disco que tenía por casa y he decidido colocarlo y el segundo disco es un disco mecánico western digital de tres teras esta configuración no es la ideal ya que tengo un disco ssd y sólo un disco mecánico lo normal sería tener varios discos mecánicos ya que el disco ssd la caché lo que va a hacer va a ser acelerar todos los discos que tenga y además este disco es pequeño de capacidad lo normal sería colocar un disco un poquito más grande el disco ssd ya que ahora han bajado muchísimo de precio y se pueden encontrar discos a un buen precio ahora vamos a aceleración caché y le damos a crear como vemos aquí nos deja sólo elegir el disco ssd sólo nos marca para elegir un disco que es el ssd y aquí abajo nos pide qué tipo de algoritmo queremos lru o fifo esto hace referencia a que cuando el disco ssd caché ya está lleno tiene que ir borrando datos entonces aquí nos está preguntando cómo quiere que borremos estos datos si marcamos la opción lru que es la que viene marcada por defecto lo que hace es ir borrando los datos que menos se utilizan es decir el propio sistema va verificando cuando se han grabado los datos y va verificando cuánto uso hacemos de ellos entonces con lru lo que va a hacer es mirar la frecuencia con la que se utilizan estos datos que están en la caché va a borrar los datos que menos se utilizan independientemente en la fecha en la que fueron grabados sin embargo por el contrario fifo lo que hace es borrar los datos más antiguos es decir aunque sea un dato que tú utilizas muy frecuentemente si hace mucho tiempo que fue grabado lo que hace es borrarlo en el caso de lru es más rápido es más eficiente ya que no importa cuando grabas un dato sino cuánto lo utilizas pero utiliza más procesador este sistema carga más al procesador porque tiene que estar verificando el uso de ese archivo tiene que estar mirando cada archivo con qué frecuencia se está utilizando en el caso de fifo el procesador está más descansado ya que es tan simple como ir borrando por orden de antigüedad yo recomiendo que pongáis lru es bastante más eficiente le damos a crear aquí nos avisa que se van a borrar todos los datos como podéis imaginar todos los datos que haya en el disco ssd se va a formatear y los va a borrar le decimos que sí y nos avisa de que puede tardar un poco de tiempo como veis ha sido muy rápido y automáticamente se ha activado como on ya tenemos el ssd caché preparado cerramos ya y ya está hecho cerramos esto cerramos todo y ya está ya hemos terminado bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ya sabéis que para cualquier duda al final van a aparecer los créditos con todos métodos de contacto y adiós